Chapa chapa, rubi rubi, raba raba mágico, mi rubi rubi, bu 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 Chipi chipi chapa chapa, rubi rubi, raba raba mágico, mi rubi rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, te digo a tu mamá, te deje de venirte a mi casa Este muñeco regalo, que si eras un liderón, no lloras, no lloras ¿Quién le pidió una canción que todos vamos a cantar ahora? ¡Suscríbete al canal!